¿Qué pasa con Campeche? Buenas noches. Campeche continúa en una cadena acelerada de contagios. Solo hoy llevo 10 nuevos casos y alcanzamos los 417 positivos acumulados y un total de 105 personas están a la espera de resultados de laboratorio. En las últimas semanas, los casos están creciendo de manera exponencial, por lo que no es momento de relajar las medidas preventivas y el distanciamiento social. Hoy Campeche registra 10 casos positivos nuevos, 6 de Carmen, 1 de Champotón, 1 de Celchacán, 1 de Candelaria y 1 de Calquiní. Comunicamos 3 defunciones extemporáneas registradas en la Plataforma Nacional el día de hoy. Una del IMSS del 7 de mayo, una correspondiente a la Secretaría de Salud el 18 de mayo y una ocurrida en la clínica del Issste de Chetumal el día 1 de mayo de un residente de Calakmul. Con respecto a este último, se solicitó a la Dirección General de Epidemiología reafirmar la ocurrencia de esta defunción en el estado de Quintana Roo en apego a criterio con el que se están informando estos decesos. Hoy 21 negativos nuevos, 11 de Carmen, 5 de Campeche, 3 de Escárcega, 1 de Champotón, 1 de Celchacán para un total de 548 negativos. En la distribución de casos positivos por municipio, el Carmen registra 261 casos, 160 en el municipio y 101 costafuera. Campeche, 92, 24 en Candelaria, 12 en Calquiní, 10 en Champotón, 9 en Celchacán, 4 en Calasmul, 13 en Palizada, 1 en Tenabo y 1 en Jopelchen. Escárcega aún no tiene casos confirmados por ocurrencia, es decir, que no hay casos identificados en el municipio. En el tablero de positividad del virus por evolución, 48 defunciones, 254 recuperados, 115 activos, de los cuales 11 se encuentran en estado crítico con apoyo ventilatorio, 3 en Campeche y 8 en Carmen. En las últimas 24 horas se han generado 3 altas hospitalarias a pacientes por franca mejoría, todas de Carmen, para continuar su proceso de recuperación en su domicilio. En total de recuperados por municipio, Carmen con 160, Campeche 61, Candelaria 12, Champotón 6, Eselchacán 6, Calquini 5, Calakmul 2, de Palizada 1 y de Tenabo 1. El estado ha estudiado a 1,070 personas por esta nueva enfermedad. 937 son residentes de Campeche y 133 de otros estados de la República. La comunicación de datos que tenemos cada hora, todos los días, podemos precisar que Campeche mantiene una fase de crecimiento de la epidemia por COVID-19. Por ello, es urgente, obligatorio, bajar la movilidad social, mantener el estricto cumplimiento de las medidas higiénicas y es que cuando regresamos a casa, del súper o de la tiendita de la esquina, podemos meter el coronavirus a la casa. Si no cuidamos a la higiene, cuidemos a los que más queremos. Buenas noches.